Hola, cuti. ¡Muy bien, Dios mío! ¡Mira, acá viene chiquitito, pa! ¡Está haciendo ruido! ¡Ay, mira, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Ay, Pepe! ¡Movete, ve, ve! ¡Está defendiendo el hijo! ¡Ay, mira, eso me ve! ¡Ay, no me va a romper la puerta! ¡Ah! ¡Amen, no, Pepe! ¡Bueno, bueno! ¡Cuidándolos, Pepe! ¡Anda, Pepe! ¡Para! ¡Ahí están metidos! ¡Anda, la grande, eh! ¡Cuidándolos, Pepe! ¿Sí? Debe ser la mamá, mira, si me ataca. ¡Para, quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto, quedémonos quietos! ¡Uy, qué gorda! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Cállale, eso! ¡Para, Sanchi, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Ay, Dios mío! Allá fue el otro, mirá qué grandote aquel. ¿Y la atacará? Me dio miedo. Parece que se venían, ¿viste? Que a veces... ¡Ay, mirá, Shalom!